Pues el día de hoy hemos tenido algunos problemitas técnicos con nuestro servidor, fuera de nuestro control totalmente, pero aquí estamos en DGES TV y como les decía, vamos a hacer nuestro sorteo, el programa Ideas Directas se nutre con la participación de los maestros directores de las escuelas secundarias técnicas y seguramente todos están pendientes, ansiosos por venir aquí a DGES TV. Tengo aquí a muchos chicos de la Escuela Secundaria Técnica 50 que me van a ayudar a hacer este sorteo. Quiero pedirle a Rebeca, pásale Rebeca por acá, Mano Santa, que va a venir a sacar el primer número, revuelve, 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 para que todo el mundo vea que esto es legal y tenemos al director de la Escuela Secundaria Técnica número 4, que viene para el día primero de febrero, que es la próxima semana. Perfecto, tenemos aquí al primer director. Pásale por aquí, Eduardo, nuestra segunda Mano Santa, que nos va a decir quién viene el próximo día 8 de febrero. Revuelvele, 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 saca una bolita. Muy bien, Eduardo, y es el director de la Escuela Secundaria Técnica número 116, que viene para el día 8 de febrero. Gracias, Eduardo. El siguiente, por favor, Antonio, pásale. Chicos guapos que vienen a radio, en unos momentos van a estar haciendo su programa, se cayeron las bolitas. Director de la Escuela Secundaria Técnica número 50. ¿Qué pasó? A ver, aquí lo tengo. Para que vean que no, aquí todo es legal. Ahora enseguida quiero que pase Daniela por aquí. Dani, pásate de este lado para que no se nos caigan las pelotitas de unicel. Revuelvele, revuelvele, bien revuelto. Escuela Secundaria Técnica número 71, gracias. Gracias. Para el día 22 de febrero. Y el último que viene el 29, bueno, hoy no, este año es bisiesto. Anaí, pásale por acá. Vamos a sacar nuestro último participante. De este lado, pásale, por favor. Revuelve bien todas las pelotitas. Saca una. Tenemos al director de la Escuela Secundaria Técnica número 120, que viene el día 29 de febrero. Y bien, pues tenemos a nuestros cinco directores. Repetimos. Secundaria Técnica número 4, el día primero. Secundaria Técnica número 50, día 8. Secundaria Técnica número 116, el día 15. Secundaria Técnica número 71, el día 22. Y la Escuela Secundaria Técnica número 120, para el día 29. Pues muchas gracias. Por hoy es todo aquí en DGES TV. No se pierdan mañana nuestra programación en radio, en televisión. Más chicos, más temas, mucha más diversión, entretenimiento, educación y cultura aquí en DGES TV. Te ve aprendiendo. Hasta pronto.